El chícharo, el chícharo peligroso, como siempre, como siempre goleador, tiene que detenerlo. Ven a Duran Bagallón, Bagallón, detener, detener la velocidad, detener la velocidad y buscar, quitar la pelota es el objetivo de este ejercicio. La velocidad de aproximación, estas son las piernas que busco trabajar, para que haya fortaleza y reacción en un defensa que necesita fuerza. El mago es el maestro de la transformación. Cuando tú te transformas, el mundo en que vives se transforma.